Esta hermosa modelo es Catelan. Es una modelo de moda estadounidense, modelo de belleza, bloguera de estilo de vida, creadora digital, estrella de Instagram, entusiasta de la moda e influyente en las redes sociales que actualmente está representada por Mystery Vision LLC, MJ Curve. Catelan nació el 4 de agosto de 1992 en Texas, Estados Unidos. Cumplirá 30 años el 4 de agosto de 2022. Su signo astrológico es Leo. Catelan nació y se crió en los Estados Unidos. Vive en Texas, Estados Unidos. La hermosa Tejana fue descubierta por Mystery Jones de Mystery Vision LLC. Se volvió activa en las redes sociales desde el 2018. Se ha asociado con algunas marcas famosas como Fashion Nova Curve, Classy Network, Boho, What's Wear Boutique, Repdoys, Sein Oficial, Gemma Grace Boutique, Tirdlobe, Joins Oficial, Rose Dress Forless, Pretty Little Things, Wave Fashion Oficial, Asos, Sob Clothing Glamour, Sob GG Boutique, Sob Nova Rose y más. En Instagram, Catelan ha atraído a más de 24.000 seguidores a quienes actualiza con algunos consejos de moda e ideas de ropa. Medidas corporales. Catela mide 5 pies y 6 pulgadas de alto o 167 centímetros, tamaño del busto. 37 pulgadas o 93 centímetros, tamaño de la cintura. 30 pulgadas o 76 centímetros, tamaño de la cadera. 48 pulgadas o 121 centímetros, tamaño del vestido. 12 barra 14, tipo de cuerpo. Con curvas, ella tiene un hermoso cabello castaño y ojos marrones, estado civil. Soltera, nacionalidad. Americana. Gracias por ver.